Le agradecemos a Hildelfonso Guajardo, exsecretario de Economía. Hildelfonso, te saludo con gusto. ¿Cómo has estado? Muy bien, Javier. Qué gusto saludarte. ¿Cómo te va? ¿Qué dice la tierra regia encerrada? ¿Cómo te va? Bastante bien, pero como ya tomaste nota, aquí empezamos a reabrir. Ya los restaurantes están en 30% de su capacidad. Algunos perecieron en el intento. Hay un 20% de muerte en los restaurantes que no volvieron a abrir. Pero se está poco a poco activando. Y la verdad es que no había manera de contener un proceso de apertura. Afortunadamente, el sistema de salud de Nuevo León está utilizando el 30% de su capacidad. No nos podemos confiar. Claramente, esto puede estar todavía en censo. Se ha parecido una palabra medio fea que se llama rebrote, ¿no? Que nos anda asustando. Pero fíjate que rebrote es cuando controlaste la pandemia. Como China, como Alemania. Aquí es aceleración. Aquí no es rebrote. O sea, simplemente aumentar la velocidad de la pendiente. Oye, y de Alfonso igual le está pasando particularmente a la Ciudad de México, como lo sabes. Bueno, Bosco de la Vega, presidente del Consejo Nacional Agropecuario. ¿Cómo estás, Bosco? Muy buenas noches. ¿Cómo te ha ido? Te saludo excelente, Javier. Esperando tú y tu auditor también. Y saludo con afecto también a Ildefonso Guajardo, un gran amigo y un gran líder del sector. Bueno, a ver, déjenme plantearles, Ildefonso Bosco, lo siguiente. Entra en funcionamiento el T-MEC. No hemos dejado de tener, como ustedes han insistido en otros momentos, un tratado. Y hasta recuerda, Ildefonso, que decías, si no se firma el T-MEC, ahí tenemos el Tratado de Libre Comercio. ¿Qué pasa, Ildefonso, te pregunto, a partir de la ya puesta en marcha del T-MEC, ¿en qué andamos y por qué se empiezan a ver como conflictos ya, sin que todavía haya entrado en funcionamiento el T-MEC? ¿Qué está pasando, Ildefonso? Claramente la puesta en marcha es el primero de julio, pero Estados Unidos está preparando temas que trae en agenda, definidos por su visión interna y por la estrategia con la cual Washington piensa moverse en estos temas. Habría que puntualizar que los temas de mayor diferencia están en el capítulo laboral y los acuerdos anexos que se modificaron, no se modificaron, se agregaron a estos compromisos y tienen que ver muchísimo con el cumplimiento de la nueva legislación laboral y algunos casos específicos que están claramente orientados para tratar de observar violaciones en el terreno laboral. También hay algunos temas de inversionista Estado, donde hay casos que están en proceso. De hecho, en la comparecencia de Robert Lighthizer en el Congreso, hubo congresistas que hicieron señalamientos muy precisos sobre cambios en las reglas del juego en algunos sectores de inversión que pueden motivar pleitos de inversionista Estado. Pero quiero recordarte que esos capítulos ya eran arbitrables desde el NAFTA. Lo que pasa es que ahora que se lanza una nueva etapa con el nuevo T-MEC, están aprovechando para fortalecer sus posicionamientos en algunas áreas muy concretas. Bosco, ¿qué cambia, si es que cambia, con el T-MEC? ¿Qué cambia, si cambia, insisto, en el T-MEC, déjame ser enfático, con el coronavirus? ¿Pasa algo o no pasa algo? Sobre todo te planteo algo importantísimo, el campo, el cual es tu área, ¿no? Pues mira, Javier, aquí decirte que traemos un propio coronavirus dentro del T-MEC. Y me refiero ahí a un tema que se agregó posterior a que se había cerrado la negociación por presiones del Partido Demócrata, donde Robert Lighthizer le ofrece a los electores de Florida y a los electores de Georgia acciones de estacionalidad para productos ortofotícolas, sumado también a los temas laborales que tienen que ver con trabajo infantil y trabajo por sos. Entonces, traemos una amenaza fuerte interna de investigaciones que ya se están haciendo, que no estamos de acuerdo en ellas, que estamos trabajando muy de cerca con Secretaría de Economía, con Secretaría de Trabajo, con Secretaría de Agricultura, para poder contener esta situación y poder hacer que sea un tratado justo, que no haya acciones políticas, que ya saben que esto es un proceso que concluye en el mes de noviembre en Estados Unidos y que realmente traen intenciones muy fuertes con el sector agroalimentario, como en el pasado lo tuvieron con el sector acero y el sector aluminio. Te pregunto, Bosco, ¿cuáles son estas preocupaciones que tú tienes? Y te diría en lo que no nos estamos poniendo de acuerdo. Y agregaría una más, Bosco, hay una situación económica para los tres, pero uno siempre, México, la acaba padeciendo más que los otros. Sí, pues como sabes, somos parte de su campaña política, el tema del T-MEC, el tema del muro, el tema de los migrantes. Pero aquí el problema fue que el día 9 de enero del 2020, Robert Lighthizer, que fue el jefe negociador, se dirige a Marco Rubio y a Rick Scott, senadores de Estados Unidos, ofreciéndole que a los 90 días de iniciado el T-MEC, empezarían las investigaciones de estacionalidad. Sumado a esto están los temas laborales para 12 productos, digamos frijoles, café, pepinos, cebolla, azúcar, tabaco, para el tema infantil, y pues ahí están demandando temas de trabajo forzoso para prohibir la importación de mercancías con presunción de la carga para los productores mexicanos. Hoy tuvimos afortunadamente un seminario, participaron de la Secretaría del Trabajo, Secretaría de Economía, del sector privado, y estamos coordinándonos muy bien para poder hacer una defensa digna de que sea un tratado justo, pero que los temas políticos no sean los que manden en la agenda. Y hay un llamado fuerte a la Secretaría de Economía a trabajar en equipo porque no puede Estados Unidos violar al propio T-MEC y a la ONC. Hilde Alfonso, la parte que compete a lo que se negoció, en donde ustedes también jugaron un papel en esta transición sexenal, te pregunto, siempre estuvo el tema del trabajo y el campo como muy insistente. Ahora nosotros tenemos una ley del trabajo que todavía no acaba de acuñarse del todo. ¿Qué tendríamos que preocuparnos en esa área en concreto y en el área también de economías hoy tan desiguales en función del coronavirus? A ver, primero, tú sabes que el cuerpo mismo del tratado lo firmamos el 30 de noviembre en Buenos Aires y básicamente lo que vino después fue una negociación conducida por Bob Lighthizer para hacer un adendum motivado y explicado para poder obtener los votos en el Congreso que modificó en ese adendum algunas de las condiciones iniciales. Yo te diría que el capítulo laboral en sí mismo no refleja otra cosa más de lo que está reflejado en el TPP. Inclusive, su redacción original señalaba específicamente que para iniciar una investigación laboral tenía que estar fundamentada en temas que afectaran el comercio y la inversión en América del Norte. O sea, tú no podías agarrar una violación laboral que no estuviera relacionada al comercio internacional como una base de tu demanda. Eso fue un fraseo que desapareció después en el adendum y que claramente genera los incentivos a los que hace referencia a Bosco, que pueden utilizar acciones infundadas con motivos proteccionistas para poderlas disfrazar con motivaciones laborales. Sin duda, todos estamos comprometidos en un mejor ambiente laboral. Todos estamos comprometidos en que se respeten las leyes mexicanas laborales. Pero una cosa es utilizarlas de manera directa para esos compromisos que México y los empresarios están haciendo y se deben de comprometer. Y otra cosa es abusar de ellos para defender en casos infundados y en casos mal manejados proteccionistamente la competencia. Y es ahí donde Bosco tiene razón y tienen que trabajar coordinadamente con el sector y el gobierno mexicano para impedir que por influencias electorales estén llevando agua a su molino rumbo a las elecciones de noviembre. Pero sí quiero dejar muy claro que el proceso de definición de las obligaciones laborales estaba claramente protegido para no abusar de las mismas con algunos anclajes en este sentido. Es importante que entendamos las nuevas condiciones después del anexo para poder establecer una defensa efectiva de estas ambiciones de cerrar la competencia a producto de exportación mexicano. Y como bien lo sabe Bosco, esa fue una de mis líneas rojas de no aceptar nunca el concepto de estacionalidad y nunca, nunca lo aceptamos en la mesa. Sí, lo recuerdo bien. Para cerrar, Bosco, déjame plantearte a ver, ¿estamos haciendo lo que tendríamos que hacer México como país? Ya ha firmado el Temeca, ahora recordaba que me parece importante el 30 de noviembre allá en Buenos Aires del 2018. ¿Estamos ya haciendo lo que debe de hacerse o en verdad no? Considero que sí lo estamos haciendo. Javier, decirte que me honra que estar junto con el Ponzo Guajardo, que a los dos nos tocó participar en el NAFTA en el 91-94, decirte que nos pronunciamos por no ser utilizados por Estados Unidos políticamente, sí al respeto mutuo, incluyendo Canadá también, sí a las reglas claras de comercio, de un comercio justo y transparente, no podemos permitir abusos comerciales de ningún tipo, y sí estamos trabajando Secretaría de Economía, SADER y Secretaría del Trabajo, y sabemos que unidos vamos a hacer una gran defensa pues del tratado más exitoso mundialmente que afortunadamente México pertenece, pero que reiteramos, no nos vamos a prestar a presiones electorales y ahí necesitamos que nuestro gobierno, nuestra sociedad civil, trabajemos en equipo para que a México le vaya bien. Bueno, el de Alfonso, gracias. Déjame decirte, Javier, que Bosco tiene un gran apalancamiento en ese liderazgo que representa, porque si bien si nos quieren jugar rudas en aquello que México tiene interés, siempre está el contrabalance, somos los principales consumidores de fructosa americana, de pollo, de maíz amarillo, de carne de puerco, así es que si se quieren llevar a las rudas, no hay que dejarnos. Mira, y lo dijo un regio, gracias, Javier, Totalmente de acuerdo con el secretario Bojardo. Gracias, muchas gracias, Javier, Alfonso Bosco, gracias que estuvieron con nosotros esta noche. Buenas noches, gracias, Javier, por la invitación. Saludos, Bosco.